¡Avanzamos! 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 ¡Richard Marzola! ¿Dónde está Edith Esteban? ¡Recompensa! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Saludo, ¡guapa! ¡No, no, guapos! ¡Cup! ¡Cup! ¡Obajo, cup! ¡Yez! Por aquí viene el seeds mato un permiso reprócimen saliór que lindo sobre cerrado cheque gigante en dólares cuando presente por ahí gracias por los regalos gracias por estar presente a cada uno de ustedes y nos quedamos hasta las últimas consecuencias vamos avanzando vamos avanzando delante delante de la familia y las amistades cervecita para el lado izquierdo regalo para el centro debe estar listo y los familiares con parte del novio y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ese respaldo gigante! ¡Todo es recíproco! ¡Ahí está! Bastante contento en la mesa de honor Recepcionando Las cajitas de cerveza Recepcionando los regalos Los sobres cerrados Ingresa la familia Por parte del novio ¡Adelante con los regalos! Ingresamos los familiares Se viene la familia Osorio Esteban ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos avanzando! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!